A ver, vamos a arrancar con la entrevista, ahora los chicos se preguntan en el piso. A ver, preguntarte primero por las declaraciones de Pablo Pérez, que hicieron un poquito de ruido esta semana, pero fundamentalmente el vínculo que tenía con Boca. Él manifestó hace unos días, todavía no sabía por qué se había ido de Boca. Obviamente estuvo el Tano Enchelici, estuviste vos en las negociaciones. ¿Era un ciclo cumplido el de Pablo Pérez? No, no, yo no puedo fundamentar públicamente el por qué. Sí, obviamente que fue una decisión consensuada con el presidente y sobre todo con el entrenador. Tomamos una decisión, se la hicimos saber, pero no fue una decisión determinante. Es decir, hablamos con él y él después optó por seguir su carrera en Independiente. Hoy no es justo que yo hable de Pablo, hoy integra otro equipo. La situación se dio, fue una situación pacífica, es más, en su momento hasta lo dije públicamente, que me parecía muy bien de la manera que se había ido. Y ya está, hoy entrena y juega para otro equipo y es justo que tenga otras prioridades él. Y la última, y ya los chicos Martín y él te preguntan en el piso. Respecto a este tema de elegir si hubieras preferido salir campeón del mundo con la selección argentina, en lugar de ganar la Copa Libertadores con Boca. Digo, vos estuviste en el Mundial del 2006 en Alemania y estuviste en el Mundial 2010 de Sudáfrica. ¿Qué más importante? Mirá, yo no puedo responder porque me tocó ganar, me tocó ganar en Boca, salir campeón del mundo dos veces, me tocó ganar con la selección también, salir campeón del mundo sub-20. El jugador de fútbol se prepara para las dos, no quiero entrar en polémicas. Te repito, sería condicionada mi respuesta porque me tocó hacer las dos y realmente toqué el cielo con las manos. Martín Ariel, ya pueden saludar al manager de Boca. Hola Nico, querido, soy Martín Souto, ¿cómo andas tanto tiempo? Sí, ya sé quién sos, no hace falta que te presentes Martín. ¿Cómo andas, bien? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien Martín. Bueno, está claro que lo que le pasó a Pablo Pérez fue caer en un juego periodístico, en el que muchas veces puede suceder que uno caiga, no digo por mala intención de quien lo haya entrevistado, ni nada por el estilo, pero a mí me pareció ridícula la crítica que sufrió. Me quiero quedar más bien, para cerrar el tema, con la salida de Pablo Pérez, y con respecto a un tema que es, vos sentís que cuando a un futbolista le tocan algunas malas, como la que le pasó a Pablo, más allá de que Pablo fue campeón con Boca o bicampeón, pero fue como en algún punto, si se quiere, la foto de tantas derrotas contra River, digamos. Fue el que estuvo siempre. ¿Vos creés que eso era como un medio irremontable? ¿Sentís que eso iba a ser medio difícil para Pérez en su continuidad en Boca? ¿Y que eso es aplicable a cualquier futbolista, digamos? No, 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 yo tengo que ser objetivo y ver solamente la parte deportiva, cuánto puede darnos el jugador, es decir, en el presente y en el futuro. En base a eso se hacen evaluaciones del perfil, de proyección, pero más la parte de imagen o de un símbolo o mediática que decís vos, es secundaria, lo que a vos te preocupa realmente es lo que te va a dar cada domingo, o mejor dicho, cada día en el entrenamiento. Y las decisiones de cualquier entrenador, de cualquier jugador, lleguen o se vayan, pasan por ese lado, pasan por una decisión netamente deportiva. Bien, te quiero consultar por la elección de Alfaro, porque obviamente ya has hablado de esto, pero hay un tema que yo suelo mencionar y es que me da la sensación de que con Alfaro, en algún punto Boca estaba como volviendo a las fuentes, a algo que se identifica más con la historia de Boca, que el ciclo barro-esqueloto o el estilo que presuntamente pretendía tener Guillermo como entrenador, más allá de que lo fue variando. Vos sentís que hay como una especie de vuelta a las fuentes, de un espíritu más genéice, un espíritu más bostero en el estilo, de entrenador que se fue a buscar, y en todo caso quiero saber si también ese fue uno de tus objetivos. Mirá, el objetivo principal, y lo dije, era entender qué tipo de líder necesitábamos para ese momento, para el momento histórico que estaba pasando Boca en ese momento, cuando empezamos, 18 de diciembre. Es decir, necesitábamos un líder con ese perfil, con el perfil de Gustavo. Las ideas futbolísticas, es decir, estamos hablando de un entrenador que yo conozco por fuera, no por dentro. Y después, porque aparte, él se iba a encontrar en una posición que nunca había tenido, es decir, había dirigido equipos, muchos, pero Boca nunca había estado. Entonces, automáticamente hablar de un perfil o de un volver a las fuentes, a las raíces, la historia de Boca, pienso que sería también hablar mal de lo que hizo Guillermo, y Guillermo fue bicampeón del fútbol argentino y sembró. Sí, después podemos hablar hasta mañana de lo que te gusta, o lo que le gusta al hincha de Boca, y no. Yo creía, por sobre todas las cosas, que era un momento de gestión importante y necesitábamos una persona con liderazgo y, sobre todas las cosas, con las ideas claras dentro de la cancha. Nico Ariel, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien, Ariel, todo bien. Es raro, pero en el puesto de manager no hay de dónde aprender demasiado. Vos por ahí me podés decir que en el fútbol europeo sí, pero en el fútbol argentino no hay demasiado. Está bien. Y a vos se te ve hecho para esto, ¿cómo declarás que vas haciendo equilibrio, que está bien, digamos, el rol en el que estás? Porque es difícil, porque son jugadores de fútbol, o sea, ex jugadores de fútbol, y es muy difícil también manejarla. Y yo la verdad te felicito porque la llevas bien, Nico. Te agradezco, te agradezco bien. Me entendés a lo que voy, qué difícil, ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Mirá, yo les digo siempre a los jugadores, les decía, sobre todo en los últimos años de carrera, la cantidad de cosas que uno puede ir haciendo mientras va jugando al fútbol. Y no dedicarse solamente a jugar al fútbol. Es muy corto el pensamiento de esa manera, ¿no? Y una de las cosas es observar, observar lo que pasa al lado tuyo. Es decir, es una capacidad que se trabaja también. No solamente se tiene de manera innata. Y a mí siempre me gustó ver, obviamente, cómo estaban compuestos los grupos, qué pasaba, por qué venía un jugador, por qué no. Me parecía que la parte más importante de cualquier logro deportivo son los grupos. Obviamente el talento individual. Y en base a eso, durante toda mi carrera, me preparé para el día que dejaba de jugar al fútbol, seguir en este ambiente porque realmente necesito de esta competitividad, de esta adrenalina, de lo que te da saber si el domingo estás a la altura o no de los acontecimientos. Y pienso que es un ejercicio que puede hacer cualquier jugador de fútbol. Más allá de todo, el rol de director deportivo lo ejerzo día a día. Boca necesitas vivirlo día a día, con un ojo a mediano plazo, con una idea a mediano plazo y con los objetivos grandes a largo plazo, obviamente. Me calzo ahí porque te fuiste para el lado del grupo, que es muy importante, como lo ves vos. ¿Crees que este grupo ya está formado o están en camino de formarlo el grupo? Estamos en camino de formarlo. Estamos en camino de formarlo, es decir, necesitamos los partidos importantes que vamos a jugar este mes para terminar de definir el grupo, no porque el grupo no esté preparado, al contrario. El grupo está preparado, vemos una linda atmósfera, vemos que en Boca se vuelve a hablar de fútbol y para nosotros eso es muy importante. Nico, fuiste compañero de Carlitos Tevez, compartieron grandes momentos y quiero saber si tuviste alguna charla individual con él antes de asumir o apenas asumiste, si decidiste que era positivo tener un diálogo individual con alguien tan importante en un momento tan singular como en el que te tocó asumir. Sí, sí, una de las primeras cosas que creía, no sé si la palabra obligatoria pero necesaria, era hablar con Carlos, porque con Carlos jugamos dos mundiales juntos, jugamos Copa América, salimos campeón de América, campeón del mundo, es decir, para mí era necesario. Y fue una charla auténtica como es Carlos. Y eso obviamente facilitó un montón las cosas, pero Carlos tenía muchas ganas siempre, conozco el profesional que es, conozco la persona que es, simplificó el trabajo en todo sentido y hoy obviamente es el capitán de nosotros, el capitán de Boca y uno de los referentes. ¿Y cómo lo encontraste en ese momento, digamos? ¿Cómo estaba Tevez de cara al después, digamos, de lo que fue la final en Madrid? ¿Y pensando en qué? ¿En revancha inmediata? Porque verdaderamente es un partido que todavía, Nico, bueno, vos además de vivirlo como hombre del fútbol, lo viviste como hincha de Boca, vos siempre has contado que sos hincha de Boca. Digo, es un partido que todavía estamos tratando de entender qué más va a dar, hasta dónde va a durar, hasta dónde va a llegar. Fue un partido muy importante y lo que quiero saber es cómo encontraste ese momento de Tevez. Tevez estaba con muchas ganas de revancha, estaba muy golpeado, o a veces el futbolista necesita, como decía el mono Burgos, hacer cáscara, ¿no? Que se haga cáscara rápido la derrota. Mirá, lo encontré a Carlos preparándose para tener por delante un desafío enorme, enorme, que es obviamente estar este año en Boca, es un desafío enorme. Y yo volví a Boca después de tantos años justamente por eso, por el desafío de estar aquí y querer estar en este momento en Boca. Y encontré en Carlos la misma iniciativa. Y eso automáticamente, como dije antes, simplifica las cosas, hace que todo sea más fácil de hacer. Que una figura, Boca tiene muchas, esté pidiendo cancha todo el tiempo, sea suplente y esté pidiendo cancha y sea titular todo el tiempo, es un tema que el manager, y más pensando que hablamos del grupo... Cuando decís pedir canchas es a partir de cómo juega. De cómo juega, pide un lugar entre los titulares. En el caso Zárate, por ejemplo, ahora, pero puede ser de otro jugador. ¿Es un tema que debe tratar el manager y más pensando en esto del grupo? ¿O vas desarrollando y vas viendo cómo pasan las cosas? ¿O es un juego periodístico nada más lo de Zárate? No, es un juego periodístico. Es un juego periodístico completamente. Porque cuando vos ves que el entrenador tiene las ideas muy claras, automáticamente no entras. No entras porque tiene las ideas muy claras. Y en esto, Alfaro, vos decís que es el líder que necesitaba el grupo o el líder que buscabas vos para el grupo. Sí, sí, ya lo dije. Lo dije y más allá de mi trabajo, de mi rol, de si le gusta o no le gusta a la gente, si le gusta o no le gusta a los entrenadores, soy yo el que tengo que adaptarme al entrenador. Porque el rol, digamos, en cierta manera es nuevo para el entrenador, no para mí. Entonces, soy yo el que tengo que buscarle la vuelta de hacerle entender ciertas cosas. Pero con Gustavo es mucho más fácil y también con el presidente. El presidente fue la persona que me trajo a mí a trabajar después de tantas charlas que tuvimos y soy yo el que tengo que fundamentarle por qué y sí y por qué no ciertos mecanismos. Y a medida que avanza, que rueda la pelota, porque una cosa es pensar en un líder, a medida que avanza y van creciendo y van pasando los partidos, ¿cómo lo estás viendo a tu entrenador? ¿Cómo lo estás viendo a Alfaro? Con una capacidad de aprendizaje importante, que es la que necesitamos también, que está haciendo el equipo. Boca es eso, es adaptarse constantemente a la situación, a la situación que se requiere, de aprender y de tirar afuera todo lo que uno tiene. Porque realmente en Boca tenés que estar así, de esa manera. Y vivir el día a día. El objetivo en Boca siempre está, es ganar todo. Así que en base a los objetivos es más fácil todavía, sabés que tenés que jugar cualquier cosa y ganarla. Hasta el entrenamiento del jueves, es así. Lo importante es no perder el equilibrio. Y tener personas equilibradas, líderes equilibrados, técnicos, jugadores dentro de la cancha equilibrados, ayuda. ¿Y qué referencia tenías de Alfaro? ¿En quién te apoyaste? ¿Con quién hablaste para conocerlo? Me dirás, no, no, ¿cómo no le voy a conocer a Alfaro? Yo jugaba en el fútbol argentino aquí y él ya era entrenador. Pero bueno, tal vez uno necesita otro tipo de apoyos o de recomendaciones. ¿En quién te apoyaste? No, hablé con Alfaro. Hablé con Alfaro. Y ahí me decidí, obviamente. Pero no fue una decisión mía solamente. Fue del presidente, decirle el por qué, explicarle, fundamentarlo. Pero bueno, es un ejercicio que yo creía necesario hacer a la hora de decidir cómo me hubiese gustado a mí que sea la elección. Pensando en lo mejor para Boca, obviamente, no lo mejor para mí o lo mejor para una situación hipotética o momentánea, sino que pensando en lo mejor para Boca. Y es así que tomo las decisiones porque realmente no voy a tener nunca consenso general y eso lo sé. Pero sí sé que pensando en Boca, en lo mejor para Boca, que es lo que trato de hacer día a día, el margen de error se chica. Viste que nosotros en Paso a Paso establecimos un diálogo con Gustavo en el que recorriendo todos sus equipos, él los iba metaforizando con distintos autos. Dijo alguna vez que Arsenal era un Renault Gordini, que el huracán del año pasado era un Volkswagen 1500. Todo santo viejo, todo santo muy viejo, Nico, por favor. Muy viejo, los pibes no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Y ahora cuando le pregunté por Boca dijo un Falcon Sprint. Que tuve que era un canquera. Ahora yo digo, si Boca es un Falcon Sprint, claro, ¿qué queda para los demás, no? Es como que no estuvo muy generoso con la descripción, me parece. O está bien y hay que ir con ese perfil bajo y no, ahora no, somos un falquito, estamos humildes. A mí me parece un poquito que la tiró para abajo, Nico. Yo pienso que es lo mismo que lo que decían antes con respecto a lo de Pablo. Es un juego mediático. Mejor para salir de abajo, tranquilo, con las ideas claras. Y pienso que en ese sentido Gustavo lo tiene. Después él sabe, él sabe el potencial que tiene en el equipo. Lo conoce bien y está conociendo los pequeños detalles ya. Lo empezás a conocer después de estar dos o tres meses con jugadores día a día conviviendo. Así como yo también empiezo a conocerlos. Para mí hay un montón de jugadores que el trato es nuevo, trato de tomar distancia obviamente para no invadir un lugar que es sagrado como el vestuario y el lugar del jugador. Obviamente. Y con respecto al tema del equipo, digo, da la sensación que el año pasado Boca tenía más plantel que en este. Se fueron futbolistas importantes. Pienso, por ejemplo, en Cardona y Pablo Pérez, organizadores de juego. Estaba Gago. Gago. Los tres organizadores de juego que tenía el plantel, ahora no tiene tanto. Aparece Reynoso ahí como el que levanta la mano pidiendo permiso. Y mi pregunta es, ¿van a ir a buscar un futbolista así? Cuando termine este primer semestre. ¿Boca va a ir a buscar ese tipo de futbolista? ¿Sentís que hace falta un futbolista así? ¿O también tiene que ver con ir a buscar apellidos que ya vengan con un peso propio? Porque uno escuchó hablar de Gary Medel. Escuchó hablar de Vidal. Ya está jugando en el Barcelona. Digo, ¿vendrá Boca, Vidal? Bueno, qué mejor que preguntártelo a vos, ¿no? Bueno, mirá, gestiones, como se hablan por todos estos jugadores, son inexistentes. Porque gestiones todavía no estamos haciendo. ¿Por qué no hacemos gestiones? Porque es un momento de evaluación, de análisis, de diagnóstico. Para nosotros es importante. Gustavo llegó y le dio, ponderó algunos nombres por sobre otros. Jugadores que a lo mejor tenían menos espacio en el pasado, hoy tienen más espacio. Y estamos viendo de qué manera están hechos. Y nos estamos dando cuenta de que son jugadores para Boca. Y eso automáticamente cambia los parámetros. Y después, porque esa pregunta que vos estás haciendo es una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Dónde vamos a meter mano, entre comillas? ¿Dónde podemos mejorar el equipo? ¿Dónde podemos cambiar algo? ¿Dónde podemos...? Es todo el tiempo esa pregunta. Todo el tiempo buscar, rastrillar, mirar jugadores. Solamente que Boca tiene, obviamente, la vara muy alta. Tiene jugadores de jerarquía. Quisimos hacer un equipo corto de pocos jugadores para dar también espacio a los jugadores de inferiores que vengan y se puedan imponer. Es todo un juego que hay que vivir, digamos, hablándolo. A lo bien, Chínico. Mirá, a mí siempre me gustaron los planteles cortos. Me parece que generan una competencia importante. Me parece que, obviamente, tenés que tener 18, 19 jugadores realmente confiables. Y yo creo que Boca ahí los tiene. Y yo creo que también Boca tiene algunos proyectos interesantes en inferiores. Hay que acompañarlos, acompañarlos en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos menos buenos. Nico, me meto acá porque siempre se habló de un volante zurdo, se habló de Acuña en su momento. Un carrilero por izquierda. Que Boca por ahí no tiene demasiado en ese rol. Puede ser así, más allá de que decir que no hay gestiones. ¿Puede ser que en algún momento hablaron de esto, que estén mirando jugadores en ese puesto? Ariel, estamos mirando jugadores de todos los puestos. Porque es obligatorio, porque pase lo que pase, es decir, yo no me puedo encontrar con las manos vacías. Y la preparación, yo en preparación no puedo fallar. Es decir, tengo que estar preparado para cualquier cosa. Después que salga un conejo de la galera y me diga, mirá, quiero cambiar, queremos cambiar la manera de jugar. ¿Necesitamos estar jugador? Bueno. Nos reinventamos, entre comillas. Pero en situaciones de preparación, tenemos que estar preparados. Hice mi carrera preparándome como jugador de fútbol. Como director deportivo, lo que pueda preparar y prever, en cierta manera, con proyección y con organización, lo tengo que hacer. ¿Y cuánto te metes en el juego de Boca? Primero, ¿te gusta cómo juega Boca? Y segundo, ¿participás o es todo de Alfaro? Participo, obviamente, pero sin condicionar al entrenador. Si no, yo no puedo automáticamente, digamos, juzgarlo. Si yo condiciono al entrenador con comentarios, con decisiones, el día de mañana, al momento que se me ha gustado, me dice, está bien, no hice lo que quería. No, da seguridad ver que tiene las ideas claras a nivel deportivo, a nivel futbolístico. Y las pequeñas cosas que él me pregunta, trato de responderle. Y obviamente, sí, controlar todo. Por eso digo que dejarlo hacer es la mejor manera. ¿Y cómo juega Boca? ¿Te gusta, Nico? Estamos en un camino ascendente con el juego. Pienso que estamos mejorando partido a partido. Pienso que vienen partidos importantes. Y los partidos importantes son para jugadores de Boca. Y tenemos mucha fe, mucha confianza en este grupo, realmente, que demuestra día a día unirse cada vez más. Y sobre todo, pensar en la ilusión de ganar con Boca. Algunos o la mayoría de estos jugadores ya ganaron con Boca y saben lo que es. Y la ilusión de ganar algo con esta camiseta, digamos, puede con cualquier otra cosa. Nico, Alfaro dijo que no disfruta. ¿Vos disfrutás en tu lugar? Yo pienso que fue sacado de contexto. El no disfrutar es la parte que disfrutamos. Justamente es esa. Está bueno, sí, está bien. Disfrutamos de estar pensando y pendientes en dónde podemos mejorar, dónde podemos dar una mano a una cosa, cambiar la otra. ¿Para qué? Para que el domingo ganemos. Y cuando ganamos el domingo, estamos pensando en el miércoles, dijimos, no nos relajemos, fijémonos esto y lo otro. Y eso lo hacemos constantemente. Lo hacía yo de jugador, lo hacen los jugadores. Eso es Boca. Y no tiene nada que ver con disfrutar. El disfrute pasa por eso, por ese trabajo, por esa inconformidad, entre comillas. Y creo que en ese sentido estamos todos en sintonía. Bueno, el Negro Dolina, histórico hincha de Boca, solía contar un diálogo, ¿no? De alguien que le decía, yo no voy más a la cancha porque me hago mala sangre. Y él decía, yo voy a la cancha a hacerme mala sangre. Es esto que vos decís, ¿no? Disfrutar de eso en algún punto. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Nadie mejor, digamos, lo puede expresar que un hincha de Boca como Dolina. Hablando de hacerse mala sangre en lugares placenteros, mirá donde te llevo, mirá como el cambio de frente. Sos de los pocos que yo recuerdo que alguna vez se enojó con un tal Lionel Messi y le dijo algo y le dijo, eh, para, 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 para. Y Leo es un tipo de personalidad y vos también, claramente. Me interesa mucho tu mirada sobre Leo y sobre este momento de la selección argentina porque fuiste un compañero de él cuando él era muy pibe y fuiste viendo su crecimiento y alguna vez desde tu personalidad tuviste una discusión, como puede tener cualquiera con un compañero de fútbol. ¿Cómo ves a este Messi actual? Porque se habló mucho de, a partir de la charla que tuvimos hace algunos días con Leo, mucha gente valorando y señalando, ese es el Messi que queremos ver, el que se enoja, el que dice las cosas. ¿Qué tenés para decir de eso, conociéndolo tanto como lo conoces? No, veo, veo un Messi muy maduro, veo un Messi muy maduro, veo una selección en una, en un cambio, en un cambio que pidieron todos, que pidió sobre todo, seguramente los dirigentes a Lionel Scaloni, y yo pienso que, que hay que disfrutarlo a Messi. Yo lo disfrutaba como compañero, más allá de que hemos jugado cosas muy importantes, obviamente que ni reparo en el hecho de haber discutido, porque discutí con casi todos mis compañeros, de toda mi carrera. Obviamente que cuando discutís con Messi, salí en lo diario. Claro, claro. Pero es un líder futbolístico, es realmente una persona diferente, ganadora, y es una persona muy positiva, y tiene que estar en la selección. Es decir, no me caben dudas de que tiene que estar siempre. Ojalá, Dios quiera, pueda hacer esta la Copa América, porque se la merece él, se la merece un grupo de jugadores jóvenes que tienen unas ganas de hacer las cosas bien con la selección, se lo merece también el cuerpo técnico, que conozco más allá de Lionel, lo conozco poco, está Walter Samuel adentro, está el Ratón Ayala, gente que quiera la selección, que es gente que realmente quiera la selección, como ahora está Pablo, Cabezón Placente, gente que realmente quiera la selección, y eso marca la diferencia. ¿Y cómo ves el futuro inmediato de la selección argentina? ¿Sentís que hay un recambio a la altura? ¿Sentís que hay que hacerlo un poquito más lento? Porque también en algún momento se pidió que hubiera todo un equipo nuevo, y también queda claro que no es tan fácil eso, Nico. La receta nadie la tiene, tiene que ser lento, más rápido, con una persona de experiencia, con una persona nueva. Hoy está Lionel Scaloni, hay que darle la derecha a él, hay que realmente decir que tuvo muchas agallas en estar en el bar que estuvo, que está, y hay que anhelar, por sobre todo las cosas, que a la selección le vaya bien, es lo único que necesitamos. Y realmente, diferente a otros momentos, hoy quizás necesitamos que la pelota pegue en el palo y entre, no como a las tres finales, porque Argentina necesita eso, es decir, el argentino necesita ganar para creer que es verdad, es decir, no nos alcanzaron esas tres finales que fueron realmente increíbles, a mi manera de ver las cosas. Entonces, ojalá se nos dé en esta Copa América. Nico, mis últimas dos, y desde ya te agradecemos por darnos este tiempito. La primera, ayer cumplió 250 partidos, Gallardo en River. ¿Ves a Alfaro con 250 partidos en boca? Ojalá, ojalá, sí, 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 obviamente, ojalá, ojalá sea, sea, es uno de los objetivos. Uno, cuando hace una elección de este tipo, es una elección que piensa por mucho tiempo, como cuando piensa en entrar en un jugador o en formar un grupo, más allá de que los grupos vayan cambiando. Y ojalá, porque es un entrenador que tiene muchísima experiencia en el fútbol argentino y obviamente demostró las ganas de estar en boca. Y la última mía es, estamos en épocas donde de repente se usa el bar, aparece esta imagen, se frena el juego, vamos a ver qué pasa. Y está por venir al fútbol argentino, lo pondrían en dos partidos de la fecha, todavía no lo tenemos en el fútbol argentino. Vos viste cómo lo usaron en el fútbol europeo. En cada país lo usan a su antojo, parando el offside, ponen más interés en el offside, no. ¿Qué te parece, director deportivo de Boca? Yo te llamaría a la hora de ponerlo en el fútbol argentino o no. ¿Qué te parece? ¿Estamos listos para jugar con el VAR? ¿Te parece algo que hay que poner en el fútbol argentino? Mirá, con el VAR los que más van a ganar son ustedes, porque van a tener tela para cortar años, años y años. Voy a hablar del VAR como jugador de fútbol, porque el último año de mi carrera, que fue el año pasado, me tocó por primera vez estar con el VAR. Y me cambió absolutamente la manera de jugar, absolutamente la manera de jugar. Es decir, los viejos vicios o mañas que tenía, murieron, murieron. ¿Y qué te parece? ¿Lo ves bien para...? ¿Te imaginas fútbol argentino donde dudamos de todo? ¿Te parece bien? ¿Te parece que está ok para ponerlo en el fútbol argentino? No sé si está ok o no, te digo la verdad. Me parece que anto después va a llegar. Es así. Ok. Bueno, Nico, no eras mucho de gambetear, pero saliste jugando, nos tocaste la pelota por un lado y saliste a buscarla por el otro. Así que te vamos a bancar. Hoy las papas, hoy les viste, el horno no está para vos. Al revés, es todo lo contrario del fútbol, ¿no? En el fútbol la podés tirar a la tribuna, acá tenés que salir gambeteando. Lo empecé felicitando yo y lo terminaste felicitando vos. Impresionante, Nico. Yo le dije a Quique que tengo que cumplir con vos porque... No cumplir, el placer de hablar con ustedes. Con ustedes dos me iría como un asado para hablar de fútbol, sin micrófono. Pero hoy me toca la parte de gambeteador. Bueno, armemos el asado y que lo pague Quique, que le cuesta meter la mano en el bolsillo. Claro, claro. Sí, no, no, Lielati. Gracias, Nico. Por eso está sentado aquí con nosotros. Bueno, gracias, Nico. Gracias a ustedes, un placer, como siempre, hablar. Y felicitaciones por el programa que hacen porque realmente desde Europa lo seguía mirando. ¡Qué grande, Nico! Tanto Libro como Paso a Paso. Muchas gracias. Los dos, sobre todo el del domingo. El domingo no me la... El domingo, impostergable. Impostergable, es como que es un ritual. Un ritual. Grande, Nico. Una sana costumbre el domingo. Sí, sí, tal cual, obviamente. Mirá, va para la promo, va para la promo individualmente. Bueno, yo me quedo para el final con dos cortitados. Claramente la diferencia, la pequeña diferencia de Paso a Paso a favor del Ibero es que no está Quique. Es que lo olvidaste. Es claramente... Por eso lo miro. Por eso lo miro, dice. Por eso lo miro. Qué lindo, qué lindo. A ver, yo me pego con dos nombres puntuales. Seguramente el hincha de Boca quiere saber. ¿Hay pipa a Benedetto para rato? Sé que hace poco le renovaron el contrato, se lo mejoraron. Pero viste que aparecen, parece oferta de Estados Unidos, de España. ¿Qué le podés contar al hincha de Boca? ¿Hay pipa a Benedetto para rato? No, bueno, nosotros podemos hablar nosotros como club, como parte, digamos, de la estructura. Nosotros le renovamos y ese es el gesto que le dimos, obviamente, de confianza a Pipa y que él se merece por todas las cosas que hizo. Así que, obviamente, en nuestra cabeza tenemos a Pipa para bastante tiempo en adelante. ¿Y uno de los objetivos es vender a Paón en el mes de junio? Digo, hablamos de ciclo cumplido, de que se termine una etapa. Digo, tuvo muchos momentos buenos, malos, malos, malos buenos que los malos. Indudablemente a Cristian Paón, digo, después el Mundial decayó su nivel y ahora lo está recuperando. Digo, ¿uno de los objetivos es ese tal vez por pedido de él, expreso de él? No, no hubo un pedido de Cristian, para nada, no hubo pedido de ningún jugador de ser cedido. Y hoy es, como te dije antes, hoy es un momento de diagnóstico para nosotros, de evaluación, no de confirmación. En el momento justo haremos la evaluación necesaria junto con el jugador y el entrenador.